¡Suscríbete! Vino, sin decir marcas, repelente para mosquitos. Una brujura para Gastón. Un par de hojotas. Una de esas que tengan cuchillitos. Una buena cortapluma. Maquillaje, base de maquillaje. Agua en buenas cantidades. Hielo. No me puedo olvidar de mis cremas. Algo nuevo, algo usado y algo azul. Una toalla. Un cuaderno y un lápiz para escribir lo que me quiere escribir. Algún rico tragos imposible. Ya, pero aquí no. Y ganas de disfrutar.